No, no, amigo, miren, 6 Nutty Nut, 17 años tiene, es full otaku, mal, pero es una otaku fitness Ah, esta mina está trabadísima, no, 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 esta mina está trabadísima No, amigo, no, dejate de hinchar los huevos, no, está muy trabada Es como que le tapo la cara con el pulgar y amigo, tiene un cuerpo de un chabón Tiene mucha masa muscular, amigo, no, está miedo a tomar anabólicos ¿Por qué digo que tomó anabólicos? Por la edad, amigo, tiene 17 pirulos Amigo, yo a los 17 años, por más que entrenase, no estaba así ni en pedo Y hay una realidad, que las mujeres producen 8 veces menos testosterona que un hombre Esto quiere decir que les cuesta más ganar masa muscular Es mucho más difícil ganar masa muscular siendo mujer Y ella lo consiguió con 17 años, ¿entendés? Tomó de esteroides, también así tomó esteroides Y la banco, tiene un fisicazo, eh, tiene un muy lindo fisico Tiene un muy buen tren superior Es que no es mujer ¿Qué? ¿Es trans? Nada, esta mina es mujer, 100% Tiene cara de mujer, amigo 100% es mujer Pero está muy trabada No, no, le tiene una espalda No, no, tiene una espalda Esta mina te caga a trompadas Tiene pinta de ser alta también, eh Tiene pinta de ser alta, es alta, trabada y otaku Usted no te mata Te mata Ok, acá lo vemos en la playa Altos ojos tiene también Nada más, está nazi O sea, físicamente Ah, no, furotamo Ah, no, es satánica también Esta mina no hizo un ciclo Esta mina es un pacto satánico Ahora que me rescato se llama Nati Nat ¿Qué significa eso, a ver? O sea, nunca natural significa No sé qué significa Ah, Natalia Natural No, no es una mentirosa, amigo O sea, capaz que sí es natural, pero Hizo un pacto con el diablo O sea, no tomó esteroides Hizo un pacto con el diablo ¿Cuándo tira? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Trabada, nada, sí O sea, está muy trabada Esta mina va al colegio, ¿entendés? Esta mina va al colegio Yo cuando iba al colegio era un virgen Flaco No, esta mina te mata Esta mina te mata Esta mina satánica Satánica Esta es la que te hace un boludo Altos ojos tiene, boludo Tienen una genética ojal Tremenda, boludo 45 libras está tirando Está tirando con cinco kilos Ok Nada, tiene una fuerza esta mina Ah, está full trabada Nada, no, es que está muy fuerte, amigo O sea, entendés que también tiene 17 años O sea, va al colegio todavía Literalmente te cae las trompadas Es la mina que te hace bullying O la mina que te defiende Pero igual, como dije Esta mina toma anabólicos No puede tener este físico a los 17 años Es imposible Tiene mucho tren superior La quiero de amiga No puede ser Es que le tapas la cara Y literalmente tiene un cuerpo de un chabón No, no, es increíble No, no Altos ojos, miráles tiene Esta es Neskratengir Esta es Stannogir ¿Verdad? No, no sé qué anabólicos Tengo que tomar Oxalandrona O capaz tomar algo más fuerte Es que a las mujeres no sé qué anabólicos le dan Sé que le dan Oxa El Oxa como que es para arrancar, ¿entendés? Para mí toma algo más No, no, no sé si toman testo O sea, creo que las mujeres toman testo Pero no sé si están tomando testo, amigo Porque lo que tiene la testo Te hace parecer la cara de hombre Tipo, te dan los rasgos de hombre Una mujer produce Ocho o diez veces menos testosterona que un hombre Eso quiere decir que Le cuesta mucho ganar masa muscular a una mujer Entonces también logró Ese físico con 17 años Y le ve la cara Y no tiene cara de hombre Por eso para mí no toma testo La verdad que no sé Si le doy elementos, gente Yo no sé mucho de esto Pero anabólicos toma sí o sí ¿Qué es Naty Archive? Me da miedo entrar No, hasta mina satánica Es que esta mina no hizo un ciclo Hizo un pacto con el diablo, amigo No, a mí no es enorme, boludo Dejáte de hinchar A mí me da miedo Me cae a trompadas Ahí no Hasta mina es enorme Tiene personalidad, eh Se la nota de una piba con mucha personalidad Como Lenby y Pati La Banco Hart ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto es literalmente lo que yo intentaba Cuando tenía 13 años Para autochuparme la pija Nunca llegué Mi pene Mi boca Las costillas ¿Vos se lo vieron? Ese está buenísimo Porque literalmente Cuando tenés 12, 13 años Te intentás a autofacelarse Dice, no sé Pero nunca llegás Nunca, es imposible O sea, la única forma de llegar Es que tengas mucha movilidad Y tengas un pene muy grande Yo tengo una movilidad de mierda Y tengo un pene muy chico ¿Entendés? O sea, tenía todo en contra Esta es la cuenta Donde ella sube cosas satánicas No, amigo No, esto fue un right timing Amigo, yo no sabía Que iba a subir esto, amigo Esto es re satánico No, me da miedo hasta el car Ya, boludo Está gigante Y es satánico, amigo Tiene todo su poder a su alcance Ok Ella dice que es natural No es natural Perdón, me te lo diría Quizás Con si te tomas a muscular Acá me da un pacto satánico ¿Vale? No, la banco, vale La banco fuerte Ok Su mindset Ojo No No A ver La única forma para ser sin natural Es ver lo que tira Si tiene un video Levantando pesado Ahí te lo puedo confirmar Acá uno puso Capaz que cuando era más chica Es un deporte muy estricto Eso es verdad Hay veces Que también los hombres Cuando sos chico Hacés un deporte de alto rendimiento Y bastante exigente Y eso como que te da la base No sé Habría que ver el historial De la historia deportiva Confirmo Tengo una mina Si no Es que la mina Que hacen patín Gimnasia artística Volley No solo la mina Sino también los hombres Tienen un culo gigante Acá está tirando 45 libras Y la amarilla No sé cuánto es Para que se dé una idea Está tirando más o menos 80 kilos En peso muerto Más o menos Es pesado ¿Vale? Es muy pesado Para tener 17 años Y te dar ese peso Es un montón A ver Tiene cuánto es No, bueno Bueno, basta No quiero ver tu culo Ya entendimos que tienes Un ojete enorme ¿Esta mina para ustedes Es natural o no natural? ¿Sabés cómo me sumerjo La cara ahí? No, pará amigo Pregunté si era natural O no, nada más No, no, bueno Ey, literalmente Todo el chat Está poniendo que no es natural Para mí es 80% Chuzada 20% natural No, es que A mí esta cosa es muy fea O sea, no le queda bien Ni a los hombres Ni a las mujeres Esa pose que hacen así Que se encorran Que parece una tortuga ninja Esta pose es horrible Posta No la hagan A mí es muy fea Parece una tortuga ninja Esta es muy fea Yo esta pose No la banco Está bien Este te marca el trapecio El hombro Pero veo Pareces una tortuga ninja Así estás No la banco No la banco Como que está por evolucionar Es un Digimon Esta sí Mirá, mirá Esta está nada así Esta está nada así Esta la banco hard No sé por qué Toda la gente Se representa Con un animal Este se representa Con el lobo Ojo No la estoy hateando Porque yo tengo un tiburón ¿Por qué se representan Con animales? O sea Te lo juro No sé Tienes uno que tiene un león Otro un tigre Otro una ballena Yo tengo una vaca amigo No, ves Es que esto es horrible Cuando hacen así Bueno acá estoy haciendo patrolear Igual Esto te ha ganado Alguna webcam Una webcam vieja Las webcam viejas Como tiene esta minita Son nazi Porque como que la calidad Le da un poco de vintage Y se te hace más sombras Te hace ver más grande Desde lo normal Si ustedes quieren hacer Videos así Compras una camarita vieja Que vale no sé Dos lucardas Y hace estas cosas Y puesta que se ven muy bien Para un video Se ven muy nazi No, mirá acá En comentario Literalmente La versión femenina De Tomás Massa ¿Qué es este comentario? ¿Qué? Nada que ver A mí primeramente Ella es otaku No, ¿cómo que tiene un aire? Nada que ver No se parece a mi amigo Igual si dicen que sí Es un halago Porque la mina Es hegemónica Rubia Ojos No sé si son celestes Son medio verdosos celestes No me gusta decir La palabra Pero es White Es Aria Mal Y tiene un fisicaso No, esta foto está muy buena Es la versión masculina De Tomás Massa Debe tener más masculinidad Que yo Si nos ponemos serios Yo tengo más culo Que esa mina Ahora ya no tengo Tanto culo como antes Pero antes tenía un culo Miren la cola que tenía Dale Me vas a decir Que alguna aminita Supera este ojete Mirá, mirá, mirá Mirá que era esa cola Hermosa Mamita Para meter la cara Hacer burr Culazo, culazo, culazo Opa, opa Justo eso No tenían que verlo Para concluir Y cerrar De Nati Nat No es natural Hizo un pacto con el diablo La banco Hard Es otaku Pero no es natural Para vos No Es que me da vergüenza Hacer cosas De YouTube En Twitch Iba a decir Para vos es natural O no Dejame acá en comentarios Pero es como que Me da vergüenza en el des Porque no estábamos en YouTube Si para vos es natural O no Si es natural o no Dejame acá en comentarios No me rompa la pija Y si querés que reaccione a alguien También dejá en la caja en comentarios Que le voy a estar reaccionando En Twitch Baby Soy Team Sangre Chiquitito Pero grande Soy Team Sangre Chiquitito Pero grande Yeah